Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión acá en su canal 100% salvadoreño, soy Chepe Vlogs y en esta oportunidad me encuentro en el centro de San Rafael Cedros, específicamente en su parque central, porque les voy a mostrar como son las tardes en esta localidad de El Salvador, también para los que son de San Rafael Cedros y se encuentran en el exterior, bueno, echen un vistazo aunque sea pequeñito de su pueblito, esa tierra que los vio nacer y si usted se encuentra acá en El Salvador y es de San Rafael Cedros, bueno, espero que disfruten de este recorrido que iniciamos a continuación, mostrándoles un ambiente muy activo, acá pues la actividad en el parque central, estamos viendo que las personas salen de sus casas a entretenerse un rato, hola, hola, me gustan sus videos, dicen por acá, muchas gracias, muchas gracias a todos por conectarse a esta transmisión en vivo, me confirman cómo se encuentra la señal por acá, por favor, para continuar, me confirman ahí la señal, amigos, estamos en vivo, gracias, me gustan sus videos, dicen por acá, vamos a ver, vamos a ver cómo estamos con la señal, amigos, al parecer pues se nos va perdiendo un poco, estamos bien, estamos bien, estamos bien, bueno, continuamos por acá, amigos, como les decía, por acá pues se encuentra un ambiente súper bonito, un ambiente súper amigable, y pues allá andan varios jóvenes, varios niños jugando, se mira bien, dicen, ahí está, eso me llega, eso quería saber, pues se mira un ambiente súper agradable, con mucho comercio, por ahí tenemos varias personas sentadas, miren, por estos rumbos, y es que, eso les decía, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vaya, vaya, estoy teniendo bastantes problemas de cobertura por estos rumbos, qué raro, amigos, qué raro, bueno, sigamos con este recorrido, por ahí andan vendiendo café, saluditos a todos los que se van conectando, y a quienes están viendo esta transmisión. Se congela la señal, dicen, sí, 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 estoy teniendo bastantes problemas, amigos. Al parecer es un poco inestable transmitir desde acá. Vamos a ver por acá, amigos, está súper caliente, dicen, no, fíjense, acá en San Rafael Cedros, al parecer, pues no, estamos con un buen clima, la verdad, con muy buen clima. Vamos a esperar por aquí, ya casi oscurece, dicen, sí, 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 ya casi, ya casi. Bien, de verdad que, bueno, vamos a ver cómo se pone la señal, amigos, porque así no me gusta transmitir con mala señal para todos ustedes. Creo que sí, ya regresamos. Ahí está, hoy sí. Bueno, como les decía, me he encontrado con un lugar bastante activo comercialmente. Vamos a caminar por acá, para que ustedes lo vean. Y la verdad que el clima, amigos, cualquiera podría pensar, está súper caliente, hace un gran calor, pero no, 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 no. Está un clima súper agradable, miren. Y es que ya nos bajó toda la frescura del Cerro de las Pavas, de todos esos lados. Sí, ya está bien, dicen, por aquí la señal. En serio, es que a mí me está tirando alertas por acá, que estamos malos con la señal. Vamos a ver por aquí, amigos, qué podemos encontrar, qué podemos encontrar aquí en San Rafael Cedros. Llegué a tiempo, dicen, Nora, sí, 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 por aquí andamos transmitiendo en vivo. Por allá hay pupusas, por ahí hay una esquina de antojitos. Miren, se está congelando poquito, dicen. Sí, fíjense, no sé por qué tengo mala señal acá en San Rafael Cedros. Eso es muy extraño, pero muy, muy, muy extraño, amigos. No sé por qué. Pero creo que aquí, aquí no. Veamos. Por aquí anda Mónica, miren, pues estaba preguntando. Aquí andamos ya. Está bien rico el clima. Está haciendo bastante brisita y se siente bien fresco. Sí. Yo también pensé que iba a estar caliente, pero gracias a Dios no. Pensamos que iba a estar caliente, pero no, amigos, está bien rico. Como les decía, baja la frescura del Cerro de las Pavas, de toda esta zona. Bastante. Y hay mucho ambiente. Hay mucho ambiente. Sí. Para hacer miércoles se ve mucha gente. San Rafael Cedros es muy activo. Dice por aquí el amigo Hunter. Este video está dando vuelterillos. Sí. Está dando vuelterillos. Miren, yo no sé por qué. Allá estábamos, en el centro del parque. Y nos movimos por todo eso para tratar de agarrar señal y bien raro que no nos agarraba. Esta cuestión se puso rara hoy. Y es súper raro porque estamos en una zona céntrica. No estamos en algún lugar súper recóndito, ¿no? Estamos en una zona céntrica. Miren por aquí los juegos para los niños. Este es el parque de San Rafael Cedros. Y sabe de qué es uno de los primeros parques que yo veo que está techado del área de juegos. Sí, miren. Ahí está el techo. No han quitado las guías navideñas, pero ahí está el techo. Lo importante es que tapan los juegos. Los niños no se asolean. Ya están listas para la otra navidad. Miren el parque. Por ahí hay un inflable. Y por ahí andan algunas personas vendiendo ya sea café de carretón. A los costados está la gente vendiendo antojitos como papitas fritas. Hay gente sentada ahí en las bancas. Y yo creo que nos vamos a quedar por aquí, fíjense. No nos vamos a meter tanto porque no vaya a ser, no vaya a ser que nos empiece a fallar la señal. Está embrujado, dice Hunter. Ay, no sé qué pasó, de verdad. Que venga él a capturar a todos. Fíjense que me hizo patalear un buen rato, como decimos en El Salvador, porque no sabía qué era. Pero bueno, al parecer ya tenemos conexión estable, amigos, para continuar con el recorrido, con esta transmisión en vivo. Para quienes la están viendo en diferido, esta es una transmisión en vivo. Las disculpas del caso que falló al principio, pero ya estamos en sintonía. Miren, aquí acabo de encontrar panes de carretón. Vamos a ver si no nos falla la señal. Para podernos acercar. El clima está tan rico. El clima está bien, bueno, miren, de verdad. Qué bonito no andar sudando. El clima está súper rico. Y por aquí están los pancitos, miren. De carretón, los originales. ¿A qué precio están, amigos? Miren, por aquí ando transmitiendo en vivo. ¿A qué precio tienen los panes? Pues, de a 40 y a 60. De a 40 centavos y a 60 centavos. ¿Y qué les echa? Está el día de 60, que se lleva la soya. Ajá. Y es soya vegetalba. Ajá. Y el de mortadela, que ese vale 40. El de mortadela, 40 centavos. ¿En qué horario lo encuentran por aquí a usted, amigo? Pues, directamente, estamos hablando de las 11 en adelante. ¿11 en adelante? Segura a las 12, a la hora que hagan un niño de escuela, aquí me encuentro en todo. Ah, vaya. ¿Y llegas a qué horas? Pues, dice que la venta, cuando, pues sí, así como dicta, ya casi ya termino. ¿Ya como cuántos panes le quedan? Como tres. ¿Como tres panes? Ajá, tres panes. No le creo. Sí, gracias a Dios. Ah, mire, qué bueno, gracias a Dios, mire. Sí, Dios primero, sí. Este, ¿usted quiere un pan, amigo? Démosle, ¿va? Démosle, démosle un pancito ahí al amigo, yo quiero ver cómo los prepara. Vamos a ver cómo prepara ahí los panes el amigo. Vamos a preparar el de soya. El de soya, va, el de 60 centavos, ahí está. Mire, gracias a Dios vendió rápido. Sí. Cuando las cosas son buenas se van rápido. Sí, vale, sí. Va, miren, amigos, ahí está el pan de 60 centavos con carne de soya. Con curtido, salsa, mayonesa, y mostaza. Mostaza. ¿Vamos, muchachos? Este, y chile con cebolla. Bueno, no sé, ahí el amigo que escoja. ¿Chile con cebolla? Cebolla. Cebolla, va. Compré, te lo comentan. Mira, aquí San Rafael Cedro es bien activo comercialmente, por lo que veo. Ah, sí, sí, está bonito. A veces aquí se halla de todo, minutos, sorbetes. De todo un poco. Y panes que no pueden faltar en cualquier... Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya vayas vendiendo esos pancitos? Pues la experiencia que tengo de andar vendiendo... Yo digo, tengo más de 20. Ajá. Más de 22 años, va. 22 años. Pero a mí me gusta decir a la gente que a veces tengo 20 años. Ah, no, hombre. De andar vendiendo, sí. Ah, ya, ya, algo va. Ya tenemos. Sí, hombre, aquí estamos hablando de experiencia, ya. Sí, ya la ganamos. En que siempre aprendemos más, por lo que veo. Sí. Pero que gracias a Dios, pues, Dios bendice su trabajo y se van rápido. Sí, sí. Y panes súper económicos, 40 centavos de dólar, digamos. La mayor parte de estudiantes se han vendido del instituto, de la escuela. Y la gente también que sabe pasar aquí, le dan ganas de comerse un pan. Y como ya conocen el sabor y todo, pues entonces siempre me... ¿Siempre lo buscan? Ajá. Ahí está. Y parece que no me muevo de aquí a este lugar casi. ¿Y lo encuentran aquí de lunes a lunes? ¿O descansa? Prácticamente, todos los días podemos decir, pero hay días que a veces no me encuentro porque a veces voy a la iglesia o si no hago un día que tal vez no salgo. Pero regularmente no falla. Ajá, vale. Sí. Siempre estamos aquí para vender los panes que a bastante gente le gustan. Le gustan, sí, los panes de carretón. Y por ahí va ya el pan, miren. Calientito. Se prepara así, con curtido de cebolla. Con curtido de cebolla. Ah, vaya, miren qué interesante. Ahí está calentando. Para darlo bien calientito, más con este clima. Sí, sí. Hay gente que le gusta lo que es tostadito. Uno trata de manera que quede tostado. Pero a veces cuando hay gente que le gusta así aguadito, así medio caliente, pues. Hay gente que a veces le gusta helado, pero allá cada quien. Yo tengo una curiosidad. Este clima aquí en San Rafael Cedro siempre es así por la tarde? Sí. Sí, por este tiempo sí. Incluso hoy se siente bien fresquito. Ajá. Está bien bonito el clima. O sea que en las tardes disminuye el calor por aquí. Ajá, cabal. Y eso por qué? Porque viene la frescura de los cerros. Sí, sí, cabal. Porque aquí estamos enrollados con este cerro. Por ejemplo, de este lado, dentro del aire. Y también por este lado. Bueno, hoy en el tiempo que ya comienza a querer llover también. Ya todo esto ya va cambiando. Ajá, miren qué bueno. Ya que el tiempo ha cambiado también. Qué dato más interesante, ¿verdad? Poder encontrar un clima así. Bueno, aquí es bonito. Para que vengas a pasear. Para pasear, a consumir, a de todo un poco. Sí, porque aquí hay de todo. Hay dulces. Imaginen que hay. Sí, ya vamos a ir a dar una vuelta por ahí entonces. Aquí lo esperamos. Ahí está, eso me llega. Bueno, ahí va el pan para el amigo. Para que lo disfrute. Provecho, amigo. Un plástico verle. Aquí le pago el pancito. Un gusto. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Mire, yo quiero que me inviten ya las personas a que vengan a conocer San Rafael Cedros. Qué bien. Aquí tiene muchas congregaciones. Aquí hay mucha afluencia de personas. Más que todo en momentos donde hay conservaciones, guardando siempre las tradiciones. Pues en cuanto al asunto culinario, pues es, digamos, 10 de 10 en la pericia culinaria. San Rafael Cedro es una, decir, uno de los componentes fundamentales está en que las personas son muy, hay un pujante comercio, aunque es incipiente desarrollo, pero ha logrado, pues, escalar a grandes niveles. Entonces, digamos, se ha perfilado como un municipio de mucha, digamos, alegría en cuanto al acogimiento de las personas. Es más, es el corazón de El Salvador. Acá es un factor determinante porque tiene comunicación casi con todos los municipios de nuestro querido El Salvador. Qué bueno, qué me alegro, mire, vamos a ver un poquito aquí de San Rafael Cedro y por supuesto la comida que lo caracteriza. Aquí la comida caracteriza muy bien a San Rafael Cedro. Gracias por eso. Mire, yo quiero que le dé una probadita ahí al pan. Ah, no, hombre, esto es exquisito. Ah, cómo no, ve. ¿Qué tal los panes del amigo? Exquisito. Riquísimo. Así como dijo Jorge González, la exquisitez. Eso me llega, bueno, que lo siga disfrutando, buen provecho. Beneplacito. Muchas gracias. Y bueno, antes de irme, yo por aquí vi algo, miren. Él le pidió uno. Sí. ¿De qué le pidió? De soya. De soya. Ah, mira, aquí se lo voy a pagar y quiero ver. Sí, aquí se lo pago, miren. Sí. Para que se lo lleve ahí de gratis al amigo. Así que queda, así que queda. Sí, no. Miren, aquí. Ya tenemos para avisar ahí el pan. Vamos a ver, ¿qué podemos avisar? Vamos a leer aquí en el chat. Vamos a decir, el pan. Y nada, ya les reventé el tímpano ahí a todos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay panes, amor. Hay panes. Miren, esto es clásico. Esto es típico de los pancitos. Andan ahí en el carretón y cuando usted escucha, ya sea pan de este tipo, así preparados, pan de carretón o pan dulce o pan francés. Bueno, ahí está. No la vamos a arruinar ahí al amigo. Ey, un gusto conocerlo. Gracias. Feliz noche. Vamos a ver por aquí. Sergio Quintanilla, muchísimas gracias por ese super chat, amigo. Muchas gracias. Ey, que lo disfrute. Provecho. Gracias, gracias ahí por ese super chat. Que Dios me lo bendiga y multiplique muchísimo. Bueno, vamos a seguir caminando. Aquí por San Rafael Cedros, por el parque. Ligero. Ligero venderá Chepe, dicen. No, si yo tengo unos dones para vender increíbles. Miren, nos vamos a alejar, amigos, porque ya vi que aquí en el centro del parque es... Es donde nos falla la señal. Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos, vamos a alejarnos. Alejémonos del centro del parque, amigos. Yo quiero un pan mataniño, dicen. Bueno, vamos a alejarnos, vamos a alejarnos, amigos. Alejémonos lo más que podamos del centro o del parque. Porque, pues sí, ahí ya vi que nos está dando muchísimos problemas. Vamos a caminar por las calles. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos. A ver aquí, si se nos estabiliza la señal, mi gente. Por aquí está la iglesia, miren. Por ahí tenemos la iglesia de San Rafael Cedros. Saluditos, Taylor. Saludos a todos. Saludos, saludos a los que se van conectando. Yo quiero probarlo, dice Taylor. ¿En serio? ¿El qué? Vamos a caminar por aquí, mi gente. Y como dijo ahí el señor, fíjense, San Rafael Cedros. Es conocido por eso, por la diversidad culinaria que hay por acá. Aquí hay de todo, la verdad. Desde panes, mataniños, panes de carretón. Hasta de todo. Todo. Y aquí carnes. Hay una gastronomía muy diversa. Vamos a ver por ahí. Dice Manuel Escobar. Ahí tuve una novia, dos novias en ese lugar, como no. Guapas las muchachas de aquí. Vamos a ver, amigos. Por aquí vamos siempre rodeando el parque. Porque sí, amigos. Allá en el centro es donde nos estaba dando problemas. Vamos a ver por allá qué hay, amigos. Vamos a ver, venga, venga, venga. No se me desconecten, por favor. No se me desconecten. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, cómo no, el pan francés. Miren, ve. Por aquí hay pan francés. Ah, y pan dulce también. Miren, ve. Buenas, buenas. Mire qué bueno se mira este pan usted. Anda haciendo una transmisión en vivo para mi canal. Y no pude evitar ver ahí el pancito. Ah, cómo lo da, amiga. Este sí le cuesta cinco por la cora. Este a seis por el dólar. Este polvedito igual a cinco por la cora. Y a este a cinco por el dólar. Ah, ok. Y todo esto es elaborado aquí en San Rafael. Sí. A nombre. Todo es elaborado aquí. Sí. Y el pan dulce, por ejemplo, ¿estas cómo se llaman? Esta es torta seca. Torta seca. El de atrás es anizada. Y ya esto aquí es semita, queiquitos, pastelitos de piña y este menudo que es a dos por la cora. Y el azucarado. Ah, el azucarado. ¿Cómo me dijo las hortas secas? Eso es a cora. A cora? Sí. Deme un dólar para llevar, por favor. ¿Y eso cómo me dijo que se llamaba el del fondo? Esa es anizada. ¿Anizada? Sí. ¿Por qué se le llama así? Por el polvo que trae encima. Ah, ok. ¿Y esa qué precio lo tiene? Esa es igual a cora. Ah, ¿y en qué hora se ponen ustedes por aquí? Desde las cuatro y media hasta las ocho de la noche estamos aquí. Ok. ¿Y los días? Todos los días de la semana. ¿Hasta domingo? Sí. Desde lunes hasta domingo. Perfecto. Miren, por ahí vamos a llevar un par de tortas secas. Por aquí se las pago. Y es que la verdad me llamó mucho la atención ver aquí. De verdad. Mi negocio, sí. Bueno, muchas gracias. Nos gusta tener. Bueno, sigamos por aquí. Dicen que este pueblo es... Ahí leí un comentario en el chat de que es muerto. Diente bastante bueno. Pueblo muy activo. Con la actividad económica muy movida, la verdad. Para hacer un miércoles por la tarde noche, más noche que tarde, veo mucho, mucho movimiento de personas. Vamos a ir a dejar esto al vehículo. Y seguimos. Pero sí, he visto bastante movimiento desde establecimientos de comida que ya están abriendo. Unos recién están abriendo, otros que ya están abiertos. Hasta gente caminando por todos lados. Yo la verdad he visto muy buen ambiente. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a seguir rodeando el parque para que no nos vaya a dar problemas la señal. Porque está súper raro. Que pues por ahí sí nos dio problema en el centro del parque. Miren pues por aquí hay varios, varios comercios que están abiertos. Y se miran unos restaurantes bien llamativos. Sí, y esto que solo es el centro. Porque en las orillas hay más restaurantes. Hay más comida. Y es que por eso se caracteriza San Rafael Cedro. Miren este restaurante. Bien bonito. Hasta una jirafa tiene ahí de madera. El arado se llama este restaurante. Y por ahí tenemos un negocio de papitas fritas. Qué barato ese pan dice Roberto. Saludos amigo Roberto. Sí, está bastante económico el pancito. Muy, muy, muy económico. El viento, si ustedes sintieran cómo está de fuerte el viento. Sí, está pero súper, súper rico el clima. Bien heladito, súper refrescante. No está haciendo nada, nada, nada de calor. El video se ve al revés. Dicen, ¿en serio? Qué raro. Se nos traba, sí, pero al revés no creo. Sí, amigos, hemos tenido muchos problemas para transmitir desde acá. Desde San Rafael Cedro. Pero bueno, un pedacito se los mostramos. Y sobre todo la economía. La economía que mueve acá San Rafael Cedro. Sí, la verdad que ese pancito me llamó mucho la atención. Ya lo quiero comer con café. Se miraban bien buenas las tortas secas. Así que sí, otro lugar que conocemos. Bueno, que yo conozco. No sé si Chapito había venido anteriormente. Pero yo sí, primera vez que conozco por acá. Y me llamó mucho la atención que es muy activo. Es muy activo comercialmente. Y el clima me ha gustado bastante. Porque no he sentido absolutamente nada de calor. Y al contrario, siento mucho viento. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nos seguimos viendo y pendientes del canal. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos, amigos. Y nuevamente las disculpas del caso. Porque nos dio bastantes problemas, la verdad. De señal por acá. Principalmente ahí en el centro, ¿verdad? Nos dio bastantes problemas la señal. Se nos traba un poco la transmisión en vivo. Y pues las disculpas del caso, ¿verdad? No sé qué habrá pasado. No sé si es por el viento. No sé si es por la localidad. Que hay muchas interferencias. Pero bueno, espero que no se vuelva a repetir. Y aunque sea un pedacito. Pero espero que ustedes hayan disfrutado de un recorrido por el centro de San Rafael Cedros. Un lugar bastante activo. A pesar que ya nos se va oscureciendo. Ya nos va cayendo en la noche. Y con bastante comercio que hay por acá. Desde pupusas hasta comida, carnes y todo lo demás. Muchas gracias por habernos acompañado. Pendientes porque ahorita. Ahorita, sí. Ahorita. Les voy a soltar un video para los que están viendo esta transmisión en vivo. Y para los que ya están viendo en diferido. Pasen a buscarlo. Porque ahorita ya está publicado el video en Cojutepec. Fuerte abrazo virtual en la distancia. Nos vemos a la próxima.